Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Bueno, la continuación, digamos, de la meditación anterior de las Bienaventuranzas, el mapa, el camino para seguir a Jesús, pues es el envío. El envío por parte del Señor para ser sal y luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará? No vale más que para tirarla afuera y que la pisotee la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en lo alto de un monte, ni se enciende una luz para ponerla debajo de un ceremín, sino sobre un candelero, para que alumbre a todos los de la casa. Alumbra así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor, inmediatamente después de exponer las Bienaventuranzas, nos habla de lo que estamos animados a hacer en el mundo y en la sociedad. En realidad, a quienes acojan su palabra y dan de acuerdo con ese mensaje, pues les habla de la sal y de la luz. La salazón de alimentos para conservarlos era muy importante cuando no se disponía de los actuales sistemas frigoríficos. Y además, les proporcionaba un toque de sabor. Yo estoy acostumbrado a verlo porque el lugar donde nací surge por una parte, por el sitio donde se arreglaban los barcos, pero también donde se extraía la sal. La sal evita la corrupción, a la vez que hace más agradable la comida. Y eso lo consigue mezclándose en los ingredientes, es decir, discretamente, desapareciendo, disolviéndose, disolviéndose. En el Antiguo Testamento se le reconoce a la sal un valor incluso purificador y es símbolo de la fidelidad. Cuando se bendecía agua, antes se echaba además sal en el agua, en parte para evitar la corrupción y en parte para darle ese sabor al agua. Recuerdo una vez estando en México que salía o entraba de la iglesia rectoral, porque no es parroquia, es iglesia de San José María en Guadalajara, y entonces se me acercaron dos mujeres y me preguntaron si les podía bendecir el agua. Y dije, pues sí, ¿dónde está el agua? Miré a a izquierda y a derecha a ver si tenía alguna de ellas alguna botella de agua o algún poco de agua y entonces me dijeron, no, no, venga, 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 que la tenemos aquí en el coche. Entonces ya en ese momento ya eché para atrás. Porque tenían en el coche, imagino que tendrían bidones de agua, con lo cual dije, bueno, si es tanta agua tiene que ser el rector. Así que entren dentro de la iglesia y hablen con el rector. Y me quité del medio. No era mentira, era que no estaba yo dispuesto a dejarme someter a estas cosas que he visto ya en Galicia las he visto. Recuerdo recuerdo hoy cuando estaba en la misa me han ayudado a misa dos alumnos del colegio y ha leído en misa un tercer alumno del colegio que bueno, le faltaba voz, pero bien. Y al terminar la misa me dice un subnumerario que estaba y me dice oiga, mi hijo fulanito ha pedido la admisión. Claro, pero nada, cosas que sean por él. Está un poco loco, ¿eh? Bueno, sí, sí, pero la han dejado. A mí no me... y me acordaba de cuando una vez digo, por el tema de la sal pidió la admisión un chico ahí en Galicia y se enteró de que había ido alguien de su familia a una bruja y la bruja le había dicho que cogiera agua bendita y la mezclara en la leche del desayuno del pobre chico. Y cuando se enteró por poco le pega a alguien, no le pega a nadie. El otro día le vi una foto con los del club allí en en Vigo que está por ahí el tipo no le sentó mal el agua bendita en la leche del desayuno. Pero bueno, evidentemente no quise bendecir el agua de aquel coche. Pero en el Antiguo Testamento la sal la sal se utiliza y los discípulos de Cristo estamos invitados a ser sal en todos los ambientes donde se desarrolla nuestra vida para purificarlos y haciéndolos agradables al Señor. En Palestina en tiempos de Jesús la sal de uso doméstico no era muy refinada porque esa sal se obtenía de nunca mejor dicho del mar muerto. No sé si tú te has bañado en el mar muerto pero pero en el mar muerto flotas porque tiene mucha sal el agua de hecho yo me he bañado y flotas flotas tiene muchísima sal ¿por qué? porque tiene poca entrada de agua y mucha calor entonces se evapora muchísimo y lo que queda es la sal por eso así se obtiene la sal así se obtiene la sal desde la antigüedad y el mar muerto no solamente tiene sal sino también otras impurezas por eso en tiempos de Jesús se diluía y se retiraba lo sobrante ayer cuando bauticé a una niña el papá me dijo tengo aquí agua del Jordán y entonces la miré porque tenía una botella y como yo también tengo agua del Jordán que por cierto pensaba llevarla pero se me olvidó pues menos mal que él traía dije hambre agua del Jordán pero veo que está como la que yo tenía antes porque estaba efectivamente muy con mucha sustancia en disolución muy amarilla o amarilla blanca muy blanca me dijo pues la ha hervido la ha hervido digo sí pero tienes que dejar que repose para que después filtrarlo porque claro el agua del Jordán no es que sea agua de una depuradora es agua del Jordán bueno por lo mismo pasaba con la sal que se utilizaba en tiempo del Señor la sal que utilizaban tenía más polvo que sal por eso la disolución resultaba casi sosa de modo que no seguía para nada y lo que el Señor le está explicando ellos lo entienden muy bien si la sal se vuelve sosa se vuelve insípida no sirve de nada no sirve de nada y Jesús se sirve de esta experiencia de la vida diaria para mantener en integridad en el pensar y en el hacer como decía San José María tú eres sal alma de apóstol bonum es sal la sal es buena se lee en el Santo Evangelio si auten sal evanuerit pero si la sal se desvirtúa nada vale ni para la tierra ni para el estiércol se arroja se arroja fuera como inútil tú eres sal alma de apóstol pero si te desvirtúas es un punto de camino que tantas veces habéis leído y meditado ¿verdad? bueno le pedimos al Señor ahora de nuestra meditación pues que no nos desvirtuemos es decir que no nos estropeemos que no nos aburguesemos que no perdamos el sabor ni tampoco la luz la luz es algo imprescindible para ver y se enciende para que alumbre no para estar escondida también tiene un sentido teológico grande la luz el verbo en principio era verbum el verbo que existía desde el principio junto a Dios y que es Dios dice San Juan es la luz verdadera que ilumina a todo hombre y los discípulos de Cristo participando de su claridad están llamados a ser luz del mundo luceros en el mundo dice San Pablo en la carta a los filipenses también en los textos antiguos se llama al bautismo iluminación de modo que el cristiano tras haber sido iluminado dice la carta a los hebreos se convierte en hijo de la luz y en luz él mismo añade el catecismo de la iglesia católica pues sal y luz la sal que se desvirtúa la luz que se apaga la luz que se pierde no sé no sé por qué pero mi portátil tiende a ir perdiendo brillo en la pantalla no es por viejo es porque no sé por qué entonces cuando lo enciendo a veces digo pues no veo nada ¿qué pasa? entonces tengo que darle al botoncito amplío la iluminación y ya lo veo bien es que el solito o sea por ahorro de batería o lo que sea pero el solito va bajando en intensidad y luminosidad con lo cual pues y como yo tampoco tengo una gran vista hoy de hecho he empezado la misa la misa de once y media la he empezado sin las gafas le tiene que decir a uno de los dos ayudantes monaguillos oye vete a la sagristía que me he dejado las gafas en la sagristía echame mirar como diciendo ¿qué le pasa? y es que como me puse el alba pues me quité la gama para ponerme el alba y después ya se me olvidó y empezamos la misa sin gafas pues claro pierdes luz si pierdes luz pues entonces no ves nada no ves nada no distingue las letras confunde cosas hay gente que confunde cosas hay gente que pierde la vista pierde la vista el otro día leía la noticia de un sacerote en Estados Unidos que le dio la ventolera de decir pues tu padre tu madre tu padrino tu madrina nosotros te bautizamos en el nombre del padre bueno pues ha bautizado a miles que creo que son miles de personas malamente pues porque le dio la ventolera es decir perdió la luz la sal y perdió todo de hacer lo que tiene que hacer la iglesia y no él porque quien bautiza no es él en nombre del padre yo te bautizo yo tiene que decir no tu padre me ha dicho eso tu padre tu madre tu padrina te bautizamos nosotros te bautizamos en nombre del padre pues nada ahí tienes al pobre obispo que ha llegado nuevo creo que a la diócesis a intentar rehacer lo que este señor ha hecho por sus pistolas durante años pues eso es perder la sal y la luz ¿no? es perder el sentido común y el sentido natural de lo que está haciendo no estoy haciendo yo una cosa a mi gusto y capricho sino que estoy haciendo lo que Dios quiere no se deja de ser sal y luz el concilio vaticano segundo así lo enseña aludiendo a este pasaje del evangelio dice a los laicos se les presentan innumerables ocasiones para el ejercicio del apostolado de la evangelización y de la santificación el mismo testimonio de la vida cristiana y las obras buenas realizadas con espíritu su natural tienen eficacia para atraer a los hombres hacia la fe y hacia Dios pues dice el señor alumbre así vuestra luz ante los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos los laicos los laicos tienen esa misión de ser sal y luz del mundo no solamente los religiosos los sacerdotes los obispos no no los laicos para atraer a los hombres hacia la fe y hacia Dios alumbre así vuestra luz ante los hombres para que vean vuestras buenas obras se puede decir que a través de nuestras obras los demás ven a Dios alumbran a Dios está muy bien yo por abundar sobre el tema de la de la participación de la gente conocida en la misa en la misa que yo estaba ya digo tres chavales del colegio y después un padre del colegio estaba cantando un padre y una niña una hija suya pero después al terminar yo estaba confesando a la gente tal tal y antes de empezar la otra misa pues me iba a ir a despedir del párroco porque me iba a otro sitio a confesar y me encuentro allí pues a un supermerario de este centro que le felicité porque acaba de tener una niña además y entonces me dijo el párroco hombre felicitale y ya estaba yo felicitándole y entonces me explicó es que vengo porque toco el órgano en el armonium en la misa también de esta y le digo aquí está el cura está rodeado de gente conocida y le dijo no es que nos conocemos porque es el cura de mi centro le digo vale vale le dije el párroco mucho cara y le dije vaya realmente eso no me lo esperaba pues sí entonces pero bueno eso no es lo que nos está pidiendo en el evangelio ni conocido en el segundo está muy bien cantar en misa tocar el órgano ayudar a la misa está muy bien hacer las lecturas pero lo que nos piden es así alumbre así vuestra luz ante los hombres es decir tu trabajo tu espíritu de oración tu trabajo tu amistad etcétera etcétera tu vida ordinaria y en esa ciencia no pastólica a la que Jesús llama a sus discípulos pues es importante en este mundo secularizado en este mundo secularizado es evidente que está secularizado como señala el Beato Armando del Portillo innumerables personas se apartan de él en todos los ambientes de la sociedad nosotros con tantos otros cristianos que también trabajan por Cristo en el seno de la iglesia hemos de construir como me gusta repetir esta idea como un muro de contención que frene a los hombres en su loca huida de Dios con el deseo de convertirlos en apóstoles que contribuya a que las almas tornen a Dios un muro de contención hemos de frenarles y que somos nosotros decía continuaba el Beato Álvaro del Portillo que ayer era el Beato Álvaro de Córdoba un poco de sal un poco de levadura metida en la masa de la humanidad pero esta sal y esta levadura añadía con la gracia de Dios y nuestra correspondencia devolverá el sabor divino a quienes se han vuelto insípidos hará fermentar la harina hasta transformarla en buen pan Señor tú has venido a la tierra a traer fuego el fuego de amor de Dios y queremos ahora en este rato de oración que nos enciendas en ese fuego para propagarlo a nuestro alrededor tú le dices fuego he venido a traer a la tierra y que quiero si yo sino que arda y nosotros también queremos que siga ardiendo ese fuego San Agustín comendando este pasaje del Evangelio enseña a los hombres que creyeron en él comenzaron a arder evidentemente comenzaron a arder con esas llamas esas luces el día de Pentecostés pero bueno comenzaron a arder recibieron la llama de la caridad inflamados por el fuego del Espíritu Santo comenzaron a ir por el mundo y a inflamar a su vez somos nosotros quienes hemos de ir ahora por el mundo con ese fuego de amor y de paz que encienda a otros en el amor a Dios y purifique sus corazones el fuego que Jesús ha traído a la tierra es él mismo es la caridad y lo tenemos aquí con nosotros en el sanario ese amor que no sólo une el alma a Dios sino las almas entre sí como bien explica la epíclesis post consecratoria es decir la invocación al Espíritu Santo que hay después de la consolación que así como todos los que participan de un solo pan pues estén unidos el Señor nos une allí donde hay caridad y amor allí está Dios hoy es un buen día para considerar en nuestra oración que nosotros propagamos a nuestro alrededor el fuego del amor de Dios el apostolado en medio del mundo se propaga como un incendio cada cristiano que ir a su fe se convierte en un punto de ignición en medio de los suyos en el lugar de trabajo entre sus amigos y conocidos y no podemos decir que el ambiente es difícil que las personas no quieren saber nada porque la realidad es que la gente sí quiere saber como decíamos en la meditación anterior hablando de las bienaventuranzas todos están sedientos anhelando de felicidad porque ese deseo de felicidad lo ha puesto Dios en todos y en cada uno pero nos preguntamos como te diría San Pablo en la carta a los filipenses tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús pensar mirar sentir obrar y reaccionar como él ante los demás Jesús es como decía de los hombres su amor era tan grande que no se dio por satisfecho hasta entregar su vida en la cruz por tanto nos compadecemos de todos aquellos que andan alejado del Señor y procuraremos ponernos a su lado para que con la ayuda de la gracia conozcan al Maestro recuerdo que cuando estando en Santiago de Compostela pues terminé yendo a ver la película de la pasión de Mel Gibson a los primeros pases que hubo allí en el cine en Santiago de Compostela acompañado de un periodista de un periódico muy conocido de Galicia que había estado buscando un sacerdote y al final pues de hecho yo hablé con la delegada de medios que ahora es la directora de una revista nacional española y le dije oye pero no hay ningún sacerdote la diosa sí que quiere ir con este y me dijo mira no ve tú mejor bueno otra vez que fui a ver la pasión de Mel Gibson y entonces yo antes de empezar la película le dije al periodista oye bueno yo te explicaré las cosas que tú no entiendas pero tú tú has leído los evangelios y me dijo no no he leído los evangelios yo lo que sé de la religión católica es porque como he estudiado historia del arte pues en los casos que salen en la historia del arte o cuadros o esculturas o arquitectura pero no tengo más idea es decir no he leído los evangelios pues yo creo que podemos encontrar mucha gente que no ha leído nunca los evangelios y que se puede empezar por ahí porque lean los evangelios que lean los evangelios y conozcan al señor que encuentren al señor que traten al señor porque ese es un buen modo de abrirse digamos a luz de cristo porque ya se encargará el señor a través del evangelio de ayudarles a que esas personas porque no olvides que los evangelios tienen esa esa virtud por parte de dios de iluminar y de ayudar que esas personas tengan ese encuentro como el señor que le dará alegría y la necesidad de felicidad que tiene todo hombre he venido a traer fuego a la tierra y que quiero sino que arda solo el amor da sentido a toda nuestra vida de entrega pero si la sal se vuelve sosa ese peligro de la tibieza del aburguesamiento bueno yo creo que todos habéis oído pues y habéis leído porque además por un motivo o por otro lo hemos leído lo hemos oído pero las primeras personas que se acercaron a a San José María en los comienzos de la labor apostólica de los prudeiros el primer círculo de formación en el asilo de Portacelli la primera residencia en la calle Ferraz pues los primeros años antes de la guerra civil después la guerra civil la expansión aquellos jóvenes y no tan jóvenes seguían al fundador consciente de estar siguiendo una auténtica llamada de Dios y a través de la obra habían encontrado a Jesucristo y habían descubierto un tesoro por el que valía la pena dar la vida entera unos eran jóvenes y entusiastas otros quizá más fríos y racionales pero todos estaban convencidos de que detrás de aquel joven sacerdote y de la obra que tenía entre manos había un querer explícito de Dios por eso fueron capaces de seguir la labor y aquel sacerdote la invitación del Señor de dejar todas las cosas y seguirle me mira la cabeza uno de ellos que murió hace unos años en la clínica de la Universidad de Navarra en Pamplona pues como pues la fe que tenían en lo que estaban haciendo y que no estaban haciendo una cosa humana sino que estaban siguiendo a Dios hayan experimentado aquello que San José María les repetía no olvidéis hijos míos que no somos almas que se unen a otras almas para hacer una cosa buena esto es mucho pero es poco somos apóstoles y cumplimos un mandato imperativo de Cristo y seguían a Jesús con plena libertad y aquel mandato no les pesaba al contrario es lo que también les repetía el fundador esa convicción sobrenatural de la dignidad de la empresa acabará por daros un entusiasmo y un amor tan intenso por la obra que os sentiréis dichosísimos sacrificándoos para que se realice y no necesitaban que nadie desglosara el sentido de esas palabras lo vivían lo vivían pues nosotros hemos de saber recuperar si lo hemos perdido pues ese sabor y esa luz ya sabemos cuáles son las manifestaciones de la tibieza ¿verdad? ese bueno dejarnos llevar un poco por el acostumbramiento pero detrás de todo eso está la soberbia en serio que pidamos la humildad porque sin ella estamos a oscuras la humildad que nos lleva a iniciar el examen con el conocimiento profundo de que somos pecadores y a no dejarnos llevar por la el enemigo que es la pereza en el examen de conciencia una de esas primeras manifestaciones es precisamente el poco empeño en examinarse sucede entonces en el alma como en la tierra que el campesino ha dejado en barbecho sin atender una temporada no tardan en crecer en el alma los cardos de los defectos los espinos de las pasiones desordenadas que ahogan la semilla de la gracia y como dice la escritura pasé junto al campo del perezoso y junto a la viña del insensato y todos eran cardos y ortigas que habían cubierto su haz y la cerca estaba destruida dice el libro de los proverbios pues poner ese empeño en hacer bien el examen de conciencia en cuidar el examen de conciencia y después pues pedirle al señor que nos encienda el fuego de amor no olvides que una cosa es lo dice muy bien San Francisco de Sales la caridad y otra cosa es la devoción la diferencia de San Francisco de Sales la diferencia entre la caridad y la devoción es la misma que hay entre el fuego y la llama así que la devoción solo añade al fuego la caridad la llama que la hace pronta activa y dirigente es importante el amor la caridad no simplemente pues un fuego que nos ilumine por eso le pedimos a la Virgen Santísima como decía como dice San José María en camino el amor a nuestra madre será soplo que encienda en lumbre viva las brasas las virtudes que están ocultas en el rescoldo de su tibieza te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José mi padre y señor ángel de mi guarda intercede por mí a la Virgen Santísima